¡Hey! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Infinite Lagrange Y en el día de hoy chicos voy a mostrarles una función que tal vez no muchos estén familiarizadas Y es que es algo muy pero que muy extenso Aquí en la parte inferior izquierda de sus pantallas podemos acceder a esta cuadrícula En donde es como una red social dentro del juego En donde se puede publicar links, publicar posts y un montón de cosas más Tener seguidores, hacer las propias cosas Por ejemplo yo tengo 3 seguidores, sigo a 26 personas y tengo pues en favorito muchas cosas Esto es una página o una red social en donde mucha gente va poniendo hashtag Vemos aquí los temas de interés, lo que está como trending topic Vemos también un montón de publicaciones que van a ir saliendo a diario literalmente Y podemos ver un montón de opiniones, gente de todos los sistemas estelares Que están haciendo algunos recados o algunas cosillas y temas de interés Y bueno, aquí también podemos encontrar foro de inicio del viaje También podemos encontrar todo lo que es los avisos del mantenimiento Aterrizajes en el planeta Anglum y un montón de cosillas más Pero quiero diseñarles una función que no sé si muchos sepan Y es algo del apartado de guías Yo sé que mucha gente suele decir como que Oye, quiero una guía para tal nave, quiero una guía para tal esto Quiero una guía para lo otro, quiero una guía para este acuerdo No sé de qué trata este acuerdo Ok, aquí en este apartado de guías Pueden encontrar pequeños temas que se hayan tratado sobre ciertas naves como tal No son como guías, builds o cosas así Por ejemplo, la SL9 Vemos todo lo que han subido en referente a la SL9 Sin embargo, esto no nos está básicamente propiciando una build como tal Por ejemplo, tenemos esta que es la Global Como que el propio juego sube su propio análisis de este barco de la SL9 Y podemos leer, obviamente en nuestro idioma Todo de donde viene, de que los tropedos de atrás vienen de los calistos Y un montón de cosillas más para el lore de esta nave Y también toda su introducción, su sistema de armas Y absolutamente todo Vemos aquí incluso una build estándar que podría incluso utilizarlas Ok, entonces, bueno Hay un montón de cosas que pueden ir buscando en referente a las naves que quieran Pero una de las cosillas, por ejemplo, la Mare Imbrium Tenemos aquí la Mare Tenemos que, obviamente aquí, el propio juego no ha subido nada Porque esta es una nave completamente nueva Pero si nos vamos al Tundra Pues podemos ver diferentes opiniones también de el Tundra Ok chicos, también tenemos algo y es el motivo de este video Y es para la gente que igual quiera saber Cómo son los acuerdos, de qué tratan los acuerdos Qué hay, cositas nuevas o cositas viejas dentro del juego Ok chicos, estos son la guía de los acuerdos Aquí te va a explicar todo, absolutamente todo Lo que tienes que saber sobre el acuerdo o el modo de juego al que quieras jugar Ok, por ejemplo Los de arriba que son el acuerdo del sistema estelar Estos son como los modos de juego Que duran, obviamente, una temporada Y vas a estar jugando alrededor de toda esa temporada Vemos lo diferentes que hay Como el acuerdo del Alba La de recuperación de Nodo La de recuperación mutua galáctica La de Trojita La de recuperación, la de exploración del Alba 2.0 Que es mucho mejorado al inicial Que este es el primero de toda la vida Cuando inicias una nueva cuenta Y el acuerdo de recuperación de datos Que eso es muy bueno Ok, luego tenemos los acuerdos de identidad Que estos acuerdos de identidad los escoges Una vez dentro del sistema estelar En donde están los neutrales prospectores O de individual Luego hay los acuerdos comerciales Que pues es el pase de Anglum Que es un mundo completamente diferente En el cual puedes jugar Ok, por ejemplo Si yo quiero saber Que es la Trojita Porque yo no se de que trata eso Ok, yo me meto a esta guía de acuerdos Y vemos Guía de acuerdo de recolección De Cristal Trojita Nos metemos aquí chicos Le damos a la traducción Y nos comienza a explicar Absolutamente Todo lo que tiene que ver Con la Trojita La evaluación Los conceptos Vemos la explicación de evaluación Y un montón de cosas más Ojo También cabe recalcar chicos De que todas estas builds Ya las he subido yo Al canal en su tiempo Cuando ha salido Pero si tienen alguna duda Pues lo pueden ir viendo por aquí Leyendo por aquí Y pueden incluso ver Cómo ganar O sea, aquí está explicado todo Todo en lo que concierne De lo que es Y cómo pueden ganar El sistema estelar Ok Si yo no sé De qué se trata El acuerdo de exploración del ALBA Aunque obviamente es Uno de los primeros Que ha salido Pues de igual manera Podemos aquí leerlo ¿Sabes? La exploración del ALBA Es facilito O sea, el que más porcentaje De dominación tenga Pero bueno De igual manera Pues aquí está Para que todo el mundo Lo pueda ir leyendo Chicos Así mismo Si tienes alguna Alguna duda Sobre algún Algún acuerdo O algún modo de juego Básicamente lo puedes consultar Aquí Por ejemplo El acuerdo de recuperación De datos A mí Sin duda Es uno de los que más me gusta Porque es el único mapa Que va cambiando Con zonas horarias Y no vas a poder estar En las zonas rojas Las zonas de naranja Son un poco complicadas De estar El mapa es 100% muy reducido O sea, para mí Uno de los mejores acuerdos Que ha habido Debido a la cantidad De recursos De escasez de recursos Que hay Lo muy muy pegadito Que vas a estar De las personas Lo muy complicado Que es pasar De región a región Y las zonas horarias Que es una completa Locura Incluso te pueden romper La base Si estás en una zona Que no deberías estar Sobre todo Pues cómo ganar Que es por datos Y es como recolección Y todo más Bueno chicos Aquí está todo Completamente explicado Pero explicado El 100% Ahora Si tú no sabes Qué acuerdo de identidad Escoger una vez Entrar a un sistema estelar Pues Puedes verlo por aquí Acuerdo de neutrales Qué son los acuerdos de neutrales Te metes por aquí Vas para acá Y aquí te va explicando Todo lo que son Los acuerdos de neutrales Desde la base Desde lo que puedes Comenzar a construir Desde las comunicaciones Los puntitos Y todo lo demás Si yo no sé Qué es el acuerdo De calificación individual Pues Básicamente Me puedo meter aquí Le puedo dar la traducción Y vamos a ir viendo Absolutamente Todo lo que va Al acuerdo De calificación individual Que pues Son como por Días de inicio de sesión Destrucción Por De naves Y un montón De cosillas más Veamos los puntos Y todo lo demás Chicos Que la verdad Está muy buena Esta guía Es completamente Increíble O sea Para mí Esta red social Es muy Pero que muy buena Si yo no me acuerdo De lo que es El anglum Pues aquí tenemos Un montón De De pistas Para saber Qué es el anglum Cómo meternos al anglum Y cómo poder Comenzar a jugar Al anglum Este acuerdo De retorno Del sistema estelar No está Ok No está Pero este Esto es para jugadores Que no han jugado Desde hace mucho 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 tiempo Y están Regresando Al juego Ok Es un acuerdo Es un Es como un mapa Completamente nuevo Lleno de muchas Recompensas Demasiadas Recompensas Para premiar Y obviamente Incentivar A que se queden Dentro del sistema estelar Ok Chicos El acuerdo De recuperación De mutua galáctica También que es Completamente bueno Puedes elegir El lado De los buenos O el lado De los corsarios Y obviamente Hasta tu base Va cambiando De color Vas a poder Tener El acorazado Ok Vas a poder También tener El acorazado Vas a poder Pintar las naves De otro color O sea Es completamente bueno Todo esto Temporal Por si acaso Y eso chicos La verdad es que Es un tema Muy bueno Incluso tenemos Hasta guías Para novatos O sea Es muy muy bueno Desarrollo rápido Uniones Actualizaciones de planos Podemos ver Cómo escoger una unión Actualización de planos O sea Esto es Por si te gusta Uy esta Esta está muy guapa Esto es por si te gusta El tema Todo este tema De leer Y todo este tema De seguir De seguir explorando más Porque todo esto Obviamente Yo lo he explicado Pero no tengo Un lugar En donde yo diga Ok Aquí está todo 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 Y hay algunas cosas Que de igual manera Van a ir cambiando Y van a ir mejorando A raíz Que pase el tiempo Ok Así que chicos Esto es Por ejemplo Esto ha cambiado Esto ya no es como antes Hay más puestos Más puestos avanzados Y un montón de cosillas más Así que nada más chicos Información para jugadores avanzados Vamos a ver Ataques estratégicos Defensa de ciudades Y asedio a ciudades Obtención Bueno Obtención de recursos También hay un montón de guías Que pueden ir viendo chicos Y la verdad es que está muy Pero que muy buena Mucha gente suele decir Como que bueno Esto no le va a probar Porque es cosas del Cosas del Del juego Pero la verdad Cuando le echas un vistazo Puedes llevarte Un montón Pero un montón De información Que ni Capaz que ni tú sabías Porque es que Esto está muy muy bueno Si eres un jugador nuevo Te recomiendo leerlo Si eres un jugador veterano Pues bueno Ya depende de ti Si se lo quieres leer o no Porque normalmente Ya nos conocemos Todos 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 los truquitos De este juego Así que nada más chicos Esto ha sido todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado La verdad Es una red social muy buena Que tiene una muy buena acogida Y si es así Pues pueden pasar por aquí Seguirme Y mandarme un mensajito Y un montón de cosas más chicos Así que nada Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Un besazo Un saludo Y Chau chau Rua Rua Rua